Dar un regalo, pa' que lo pueda llevar Y que la gente lo vea Que yo también sé amor Te compraré un collar de mi amante Para que la gente lo vea Que yo también sé amar Que cada día yo te quiero más Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay